Bienvenidos a un nuevo programa de Loquitos por el Fútbol. Acá en la pantalla del canal 14 de ti, como siempre, disfrutamos del fútbol infantil, Ramos. Porque vos ya sos más famoso que yo, Ramos. Todos dicen, che, ¿es fachero, Ramos? Che, ¿es melenudo, Ramos? Sí, le digo, sí, es una facha, gran jugador de fútbol. Él es, y también preguntan los chicos y yo le tengo que contestar, Ramos. En esta ocasión agarramos y nos fuimos a la ciudad de Clodomira. Ahí la gente del Palomo, el inoxidable tanque Palomo, nos esperaban. Agarramos la camionetita con el señor Patito Brandán y fuimos a Clodomira. Ahí hubo entreno y hubo fitita del día del niño. Ahí estuvimos con la escuelita de Leo Messi, la del tanque Palomo. ¡Gracias! 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 Buenas tardes tanque querido, nombre y escuelita. Hola Germán, ¿cómo están? Ahora la audiencia de Canal 14 de TIC, lo quito por el fútbol. Carlos Alberto Palomo, el tanque. El inoxidable tanque Palomo, para todos. Escuelita Leonel Messi, de la ciudad de Clodomira. Bueno, arrancamos hace un año, los frutos están a la vista y bueno, seguimos trabajando por el bien de los chicos. Qué lindo esto, tanque, de tu experiencia, trasladarlo a los chicos, ¿no? Y que recién llegó uno de medio tarde, che, ¿por qué llegas tarde? ¿Me entendés? Está buena esa disciplina, ¿no? Sí, sí, siempre tratamos de inculcarles y hacerles sentir que para ser buenos deportistas y buenas personas hay que cumplir con las reglas, Germán, y vos lo sabes bien. Lo sabe cada uno que compartió un campo de juego, primero lo primero y la disciplina lo mejor, para que anden bien en sus casas, en la vida, y bueno, incorporamos. Escucha, ¿cuántos chicos tenés? La verdad, una banda ahí acá, ¿eh? Sí, bueno, en realidad arrancamos con 75 chicos el año pasado, en el mes de julio. ¿Arrancaste con esa cantidad? Sí, arrancamos con 75 chicos, hoy tenemos más de 100 chicos. La verdad que contento, sorprendido también por la buena onda de los papás y de la gente que cada vez se quiere agregar más y eso a mí me hace bien y hace bien a todos estos chicos que vienen a querer practicar este deporte que es tan lindo que es el fútbol. Y estábamos hablando, vos sabés que me dices, ¿sabés qué? Hay chicos que lo quiere Boca, lo quiere River, lo quiere este, lo quiere otro. Y eso es tan lindo porque a mí me gusta, pues es potrero, todavía está el potrero acá en Clodumira, hasta esos que juegan, empata, lo que el potrero, ¿viste? El potrero que nosotros conocemos está todavía. Sí, hay chicos, como te dije, que han ido a prueba de Boca, River y están en consideración de estos clubes grandes, gigantes. Ayer casualmente acaba de llegar un nene que fue a compartir un campeonato con el Tanque Dios que en la provincia de Santa Fe les fue muy bien, así que eso a mí me llena de orgullo y saber que llevan chicos de esta escuela a competir en las grandes ligas infantiles, ¿no? Entre tanques se llevan bien, parece. Sí, sí, un buen amigo, el Tanque Dios que tiene chicos y bueno, se dedica a salir, a competir y eso es lindo también para el chico, tener ese roce, saber competir ya desde chico, hace bien también. Yo siempre digo, la competencia siempre es sana, el cómo competimos, ¿viste? Entonces, bueno, porque el chico corre de acá y quiere ganar, es así, en el colegio quiere ganar y en el fútbol, por supuesto, pero esto de, ¿por qué se te dio la escuelita y no por ahí dirigir capaz que más arriba o te gustaría también dirigir arriba? Pero acá en Clodomira hay mucho talento también. Sí, me impulsó más un día de una prueba de boca, que hablando con los muchachos que venían en ese entonces a ver las prácticas, a querer llevarse chicos de Clodomira, una charla que me tocó al fondo, ¿no? Decir que no tenían preparación, no tenían escuela, no tenían esa constancia que el niño tenía que tener en ese momento de prueba, me llevó a decir, bueno, vamos a trabajar para que los chicos puedan crecer, para que no pase lo que ha pasado cuando ha venido Boca, cuando ha venido River lo mismo. Y bueno, esa fue la iniciativa, mi hijo, que veía, papá, dale, vamos a meterle, tienes que tener tu escuela y bueno, fue el motorcito que por ahí me dio el último empujón y bueno, aquí estamos, ¿no? Faltaba acomodar cositas, acomodamos con mi familia, con mi señora, con mi hijito el más chico, que es el que por ahí no nos lleva más tiempo y bueno, arrancamos un año y bueno, estos son los frutos, Germán, estos son los frutos y bueno, tratamos de enseñarles lo mejor y sobre todas las cosas, hacer buenos muchachos, buenas personas. Totalmente, escuché, ¿te está acompañando también otro profe? Sí, sí, ese es mi sobrino, Jesús, es el que se encarga de los más chiquititos, él es medio tímido, pero bueno, es mi sobrino. Ya lo vamos a ir a hablar o no, Pato, ya lo vamos a hablar todo, total. Mi sobrino me da una mano junto con muchos padres que se vienen y se prenden, uno las puertas las tiene abiertas, viene abierto y siempre estamos charlando, intercambiando conversación, diálogo, es por eso que nos llevamos tan bien y estamos como estamos. ¿Hay goleador así como el tanque acá? Sí. ¡Ay, ay, ay, ay! Hay tanquecitos. Hay tanquecitos y bueno, tratamos de inculcarle eso a los delanteros, ¿no? Sí. A que sean... Claro, y vos le explicás algunos momentos. Sí, 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 sí. Qué bueno, qué bueno tanque, la verdad. Mirá, estuvimos con Pérez, la verdad, el 10, ¿cómo se llamaba? Cula Pérez. Cula Pérez, semejante jugador. Jugué con él en Central Argentinos. ¿Cuánto gol está hecho? Yo la tiraba ahí adelante y no tenía que meter nada más. ¿Me entendés? Sí, Culita, un gran amigo, una gran persona. ¿Sabés qué lindo que es? Si uno logra explicarle a los chicos todo lo que uno sabe, es importantísimo, amigo. Y tengo muy buenos arqueros también, Germán, ¿eh? Ah, ahí está, eso es lo que más me gusta. Sí, tengo muy buenos arqueros. La verdad, se lucen en cada fecha que... ¿Tienen suerte? Sí, el arquero tiene suerte. Más que vos tenía. No, tienes más suerte que yo. Pato, yo me tiraba a un lado y me pegaba el palo. No, no, tengo... Ah, bueno. Tengo muy buen material de todo tipo, así que tratamos de aprovechar y buscarle la posición, ¿no? Porque de eso se trata. Totalmente. Todo en aquel entonces llegaban como delanteros, uno... Todos querían ser como este. Sí, todos querían ser como Messi. Es la verdad, Cristiano Ronaldo, Messi, los que ven en la tele. Mbappé, todo eso, son delanteros. Nadie quiere ser ahora... Ahora sí está el dibujo. Cuesta, y cuesta, ¿no? Cuesta un poco porque el chico llega con esa mentalidad, el papá también. Y bueno, fuimos acomodando cositas, armando la mesa, armando el rompecabezas. Veíamos que por ahí no podía ser delantero, podía ser volante. El volante no podía ser volante, podía ser un 3, un buen 4, un buen central. Totalmente. Y bueno, armamos las distintas categorías. Hoy ya con cada chico con sus respectas posiciones. Y bueno, ese es el trabajo de uno, ¿no? ¿Y dónde están participando? ¿En qué escuela? Estamos en la Liga Líferi aquí de la Ciudad de Lavando, una liga nueva. Arrancó el año pasado también. Bueno, queríamos... ¿Porque están los de 25 de mayo, todo eso? No, no, esa es la Liga Municipal Líferi. Nosotros estamos en la otra, en la otra que son 9, 10 equipos. Ajá, bien, bien. ¿Y vienen para acá? Sí, 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 hacemos de local y visitantes. Gracias a Dios, muy buena gente, muy buenas personas. También los profes respetuosos, los papás de cada chico. Así que bueno, se trabaja, se charla, se intercambia por ahí conversaciones, ideas y trabajamos, trabajamos. ¿Qué día están entrenando acá, Tanque en Clodomira? Bueno, en realidad los entrenos son lunes y miércoles, 17 y 18 horas, ambos turnos. Cuando se juega los domingos, llamo los miércoles y los viernes, el mismo horario, así que lo estamos manejando así. Bien, ¿a dónde para que la gente por ahí de Clodomira dice, ajá, mirá, vos sé que me queda al pelo venir acá? Sí, bueno, arrancábamos en el polideportivo del barrio Ricardo Roja, frente de mi casa, frente a donde me crié, me hice jugador. Ahí, ahí, y bueno, hoy se está haciendo... Sí, el patio de tu casa. Sí, ahora se está haciendo un polideportivo, gracias al gobierno del señor Zamora, el gobernador. Se está haciendo un predio hermoso, deportivo. Y bueno, ahora trasladamos el entreno por hoy aquí, a la cancha de Duris Salvatierra, a la cual le mando un agradecimiento, un saludo especial. Gracias por prestarme el predio para practicar hoy, pero ya el día miércoles lo hacemos en la cancha de Güemes, en el mismo barrio Ricardo Roja, pero al fondo del barrio. Totalmente. Escucha entonces, lunes, miércoles, y si no, ¿dónde se pueden comunicar? ¿A un teléfono o algo? Sí, a mi teléfono, 385-493-6308. Ahí está, decímelo de nuevo. 3-8-5-4-93-6308. ¿Por qué le dio en el mes la escuelita? Por el homenaje al campeonato del mundo, y porque creo que merecidamente este chico venía buscándolo, no se le venía dando por muchas cuestiones, muchas cosas. Y bueno, se le dio, y eso, el nombre le puso mi hijo, así que... Así no, pero aparte, esto es como para los chicos, que no hay que darse por vencido. Exactamente. Puede ir una vez mal, dos veces mal, tres veces mal, y el sacrificio es tratar de llegar y con... Y uno como jugador de fútbol que fue, y vos lo sabes... También pasa lo mismo. Y siempre trato de hablarle, ¿no? Que más veces vamos a perder que vamos a ganar, pero y así todo, no hay que bajar los brazos, hay que ser perseverante, hay que ser luchador en la vida, hay que pelearla siempre. En la vida, en el estudio, en lo que sea, pero hay que pelearla para salir adelante. El inoxidable tanque palomo, gracias amigo, sabes que te quiero viejo. Yo también, gracias a vos, y bueno, saludo a ustedes, que sigan los éxitos del programa, nos ven muchos, un gustazo verte de nuevo, saludo a Dieguito Suárez, a toda la banda ahí. El cabeceador que era el tanque palomo, Pato, escuchá Pato, mira, ¿cuántos goles metiste? ¿Sabes cuántos goles metiste? Y soy el goleador llego de la Liga Santillenia de fútbol, ¿no? ¿El tanque Fernández? ¿El tanque Fernández? ¿De qué me hablás, bro? ¿De Guillermo? Un gran amigo Guillermo, un gran amigo. No, me estás cargando este malo. Le pega como viene, Guillermo. Sí, pero las veces que le pega como viene, le pega al lateral, bro. Sí, soy goleador histórico del club, del club Atlético Clodomira, y bueno, orgulloso de decir quién soy. Por ahí no supe aprovechar los momentos, pero bueno, aquí es otra cosa y le enseño a los chicos a no bajar los brazos. ¿Esto es el Messi de Clodomira? No, no, había muchos, había muchos, Cándido Núñez. Escuchá, había, Clodomira, ¿qué manés acá jugadores? Sí, 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 muchísimos, muchos jugadores. Inescansable, este es semillero. Yo tengo un crack. Sí, yo tengo un crack. De aquí, sí. Yo tengo un crack. Sí. Lo dejamos ahí. Listo, lo dejamos. Listo, lo dejamos. Listo, lo dejamos.